Bien amigos, a esta hora nos enlazamos con nuestro canal hermano ANTV, allí se despliega información de interés para todas y todos. Veamos. Fortalecidos, crecidos, Bolívar y Chávez nos enseñaron que había que crecernos en las dificultades y yo creo que ese es siempre el aprendizaje cuando vemos algún compañero o compañera que en el camino pues no puede seguir pero sabe que cuenta con nosotras y nosotros para seguir avanzando. A la derecha decirle que no tienen idea del tipo de cosas que tocan en el pueblo, de la fibra que tocan en el pueblo cada vez que realizan actos como estos. Nosotros somos el pueblo huaycaipuro, somos el pueblo de Bolívar, somos el pueblo de Chávez, somos el pueblo de Manuela Sáenz, de un montón de hombres y mujeres que en nuestra sangre dejaron sembrado la valentía, el coraje y el entrompe. Y el entrompe desde todas las fuerzas, pues desde todos los espacios, desde la calle, desde la cámara, desde la reflexión universitaria, desde el espacio comunal y somos eso, somos un pueblo de entrompe, disciplinado eso sí, atendiendo el llamado de nuestro gobierno pero no dormido, pero no aislado, pero no pasivo tampoco. Lo que queremos es a todas las juventud que entienda que es solo el proceso revolucionario el único garante de que situaciones como las que estamos viviendo con Robert y con millones de muchachos y muchachas también que a diario se tienen que enfrentar a la violencia que ha sido producto de un sistema que deshumanizó la vida, que nos dijo que era mucho más valioso o a lo mejor una platica ganada de manera sicarial o a lo mejor una situación de delincuencia que la vida de otro ser humano que además está peleando, que está apostando y está luchando por la transformación de un mundo que no es ni siquiera el cambio de nuestro Venezuela, sino de un sistema completo que se está llevando la naturaleza, que se está llevando a nuestra especie. Entonces, hermanas y hermanos, unidad, fortaleza, batalla y seguimos aquí guerreando y queremos ver más juventud cada vez en la calle comprometida y queremos ver más revolucionarios y revolucionarios con la frente en alto y con el compromiso en la mano. Un ser brillante como Robert se merece que lo recuerden con alegría, ¿qué decir a eso? Que sí, Robert era quizá nuestro bufo en la comisión porque todo el tiempo tenía un chiste, sus maracuchadas eran bastante características y siempre lo recordamos así, pues como un chamo con mucho sentido del humor, muy desenrollado, pero con mucho compromiso, mucho cariño en las tareas que asumió y por supuesto, pues con alegría también, pero de verdad en este momento con todo el dolor, la rabia y la fortaleza que también lo caracterizó. Yo creo que Robert era de esos hombres que nunca temió aflorar sus sentimientos, de hecho con la muerte del comandante, con muchos otros momentos, Robert siempre estaba ahí con su frente en alto, pero con su sentimiento a flor de piel, y yo creo que eso también es una parte, forma parte de recordarlo, ¿no? Con nuestros sentimientos más sinceros, con el amor a su familia, con la convicción a todos sus chamos que él tocó, que además están ahorita en sus parroquias también ahí esperando respuesta, pues que cuenten que aquí estamos compañeros y compañeras para seguir esa batalla. Muchísimas gracias, vamos a conversar ahora con Eder Dugarte, él también formó parte de ese discurso en el año 2007, para que nos cuentes un poco cómo recordar a Robert Serra. Es una pregunta sencilla, pero a la vez dura de responder. Sencilla porque era un camarada alegre, era un camarada divertido, era un camarada comprometido además con este proceso de revolución, y no sólo con el proceso de revolución, sino comprometido para con su pueblo. Hoy no sólo la derecha venezolana, sino los antiterroristas, las faltas de paz han asesinado no sólo un joven, sino un líder, un liderazgo nato, y ese es el temor de la derecha venezolana. Le tienen temor a esta dirigencia juvenil que hoy llama al socialismo, que hoy llama a rescatar el mundo de los suburbios donde ellos la han dejado, a eso le temen, y no recurren más. No nos han podido derrotar con números, con votos, no han podido, y entonces vienen a buscar ahora a través de la muerte llegar al poder. Nosotros le queremos decir a esa derecha venezolana que de verdad, pase lo que pase, haremos lo que el comandante Chávez aquel 8 de diciembre nos dijo. En cualquier circunstancia y cualquier escenario, seguiremos teniendo patria, seguiremos construyendo y trabajando por un proyecto de revolución digno. Muchísimas gracias, agradecemos tus palabras. En este momento se hace presente acá la parlamentaria revolucionaria por el Estado Vargas, además presidenta de la Comisión de Cultura y Recreación del Parlamento, la diputada Gladys Requena. Diputada, su reflexión al respecto se ha ido Robert Serra, pero su legado se mantiene vivo. Sí, así es, Robert, siempre vas a estar sembrado en nuestros corazones, porque además sabemos que eres vocero del legado de Hugo Chávez. Tu vida, tu siembra, será energía positiva para nosotros, fuerza movilizadora para seguir construyendo patria, para seguir construyendo sueños, para seguir haciendo esa patria hermosa que soñó tanto el comandante Chávez por la que dio su vida y por la que nosotros también daremos nuestra vida. Sin duda, cada paso que demos será para seguir cumpliendo con ese legado. Así que la siembra de Robert Serra, nuestro patriota camarada, símbolo, ícono de las fuerzas juveniles de la revolución, tienen que decirle a los jóvenes revolucionarios y revolucionarias que no abandonen su puesto de lucha por esta patria grande que hemos soñado y que tanto nos ha costado construir. Es oportuno también hacerle ese llamado al pueblo venezolano, mantener la calma y a confiar en las instituciones del Estado, diputada. Sí, así es. No es hora de venganzas, es hora de reflexión profunda sobre lo que significa construir esta revolución. Y por supuesto es hora de reconocer la valentía de nuestros voceros del gobierno, de reconocer además la responsabilidad de los voceros del gobierno que no pueden sino llamarnos, convocarnos a confiar en la institucionalidad venezolana, a confiar en que no es la venganza la que se pueda imponer, sino que es el trabajo de las instituciones el que va a privar. El gobierno está en la responsabilidad y lo está haciendo de proteger a nuestro pueblo. Toda la conducta de nuestro gobierno cuando nos convoca a la calma y nos convoca a que avancemos en seguir construyendo la patria es para proteger a nuestro pueblo. No mordamos el anzuelo. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la diputada revolucionaria Gladys Requena. Vamos a conversar ahora con otro de la Comisión Presidencial, otro joven que en el año 2007 pronunciara un discurso intachable. Manuel Dunn, háblanos un poco de tu amistad con Robert Serra el día de hoy, la importancia de mantener ese legado de un joven que levantó las banderas por el proceso revolucionario. Fíjate, dentro de la Comisión Presidencial Héctor Rodríguez y mi persona, que éramos los más longevos, si se queda los más viejos, nosotros vemos en Robert no como un compañero, sino como un hijo, porque Robert en el movimiento estudiantil lo vimos de muy pequeño metido y con esa efervescencia, esa fuerza que caracterizó siempre a Robert, es muy triste ver y saber como un compañero, y me disculpan porque estoy quebrado, es asesinado tan vilmente. Nosotros llamamos a la paz de Venezuela, es lamentable que desde el 2007 para acá los delitos y todo lo que tiene que ver en este caso con los asesinatos de jóvenes revolucionarios ha ido en aumento, pero hay una circunstancia que yo quisiera referir, que a partir que el Presidente de la República decreta este año como un año de la juventud, factores que no quieren la paz, han promovido escenarios de violencia y no han parado, y este año que para los revolucionarios y para los jóvenes de este país revolucionario es un año de logros, el año bicentenario, el año de los jóvenes y estudiantes, mientras nosotros hemos estado con una carga de energía positiva, hermosa, como nos enseñó Chávez, a nosotros a vivir la vida de manera hermosa, luchadora, hay sectores oscuros que viven de la muerte, que viven exacerbando los delitos, que viven exacerbando todo lo que la revolución en buena ley construye, y a ti Robert, el homenaje va a ser que toda esta generación de oro, hermano, que te vimos crecer, toda esta generación de oro, vamos a ser los futuros líderes de esta patria y a conservar el legado de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Gracias. Muchísimas gracias a ti, parte entonces de las impresiones que el día de hoy se están generando acá en el Palacio Federal Legislativo, recordemos que las exequias para rendirle homenaje y tributo al diputado Robert Serra va a ser a partir de las 2 de la tarde aproximadamente. En este momento también hace acto de presencia acá el diputado revolucionario Claudio Faría. Diputado, el día de hoy nos gustaría conocer un poco su impresión, levantar esas banderas de Robert Serra, que siempre luchó por el proceso revolucionario. Sí, bueno, primero que todo, pues, reiterar la condolencia a todos los familiares y amigos, pues, del que va a dar Robert Serra y de su esposa, y lamentar, pues, este hecho de repudiar este hecho, se nos confunde el dolor con la rabia por lo ocurrido, pero bueno, el mensaje de tranquilidad a este pueblo venezolano, el pueblo revolucionario, el pueblo chavista, confiemos en las instituciones, confiemos en que la justicia va a llegar y, bueno, aquellos, pues, que enviaron sus condolencias, representantes de la derecha, nosotros, pues, queremos confiar en eso, pero vemos en las acciones, vemos en sus palabras, que están como distantes de este hecho y que sabemos, pues, que de una manera u otra están vinculados con estos hechos de violencia que ya calificó el ministro de Justicia como sicariato. Hechos que aquí en Venezuela no ocurren, pues, que están ocurriendo, que han sido sembrados aquí en Venezuela. Nosotros, pues, la voz tuya de Robert se mantendrá firme aquí en la Asamblea Nacional y seguiremos, pues, en la lucha por una patria digna. Muchísimas gracias, agradecemos las palabras del diputado Claudio Faría. Vamos a conversar ahora con el integrante de la Comisión de Política Exterior, diputado Cristian Serpa, diputado del día de hoy, levantando las banderas del diputado más joven del Parlamento, el diputado Robert Serra. Sí, en primer lugar queremos enviarle un sentido pésame a todos sus familiares y amigos, de verdad que esta noticia nos ha conmovido profundamente y solo nos queda hacerle un llamado a la reflexión a toda la población venezolana para que dejemos a un lado la violencia como método para dirimir nuestras controversias políticas. Creo que es importante que nosotros sepamos que es necesario que cualquier diferencia que podamos tener desde el punto de vista político lo sepamos dirimir a través del diálogo, a través del debate y no a través de la violencia. Así que no nos queda más que insistir en ese llamado a la población venezolana que dejemos a un lado la violencia, que sigamos insistiendo en el llamado al presidente Nicolás Maduro en función de la paz, en función de la tranquilidad del pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del diputado revolucionario Cristian Serpa. Recordemos que en pocos minutos comenzará el honor a Robert Serra, el diputado más joven del Parlamento venezolano, abogado de la República, electo en el año 2010 por el Circuito II de la Ciudad Capital. Es parte de la información que se está generando acá en la sede de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a estar bien pendientes para llevarles a ustedes cada uno de los detalles de lo que serán estos honores al diputado revolucionario Robert Serra. Por lo pronto vamos a retornar a los estudios. Adelante.